Buenos días, ya llegó la mejor información. Y dicen por ahí que usted vino para acá a Ecuador, mi querido Aldo, por la combatiente Yuribet Cornejo. ¿Quién es tu motorcito? La respondió. Además, entérese. El público se pregunta, ¿por qué está lista el Código Fútbol? Bueno, Código Fútbol va a salir del aire. En un periódico se comentó que te sacaban del programa y que pondrían a María Soledad Reyes. Es verdad, eso sí, María Soledad va a estar, pero... Me contó un pajarito que ya tienes nuevo canal. ¡Sacúdate, salúdate, salúdate! ¡Eso! ¡Arriba esa música! ¡María, subele el volumen porque estamos bienvenidos a Ecuador al Viernes Radio! ¡No, no, no la comprestan, qué lindo! Es que Marques ha venido como que con los niveles de audio bien bajís... Muy relajado, Vito. Muy relajado. Muy relajado de viernes, claro, tiene que subir de volta. ¡Túbalo el volumen, Marques! ¡Túbalo el volumen! No es que la edad de Marcelo todo lo escucha bajito. ¡Chacúrela, chacúrela! Preparad un programa aquí en el Club de la Mañana, que ustedes no se los pueden perder, pero tenemos muchas sorpresas porque hoy, al parecer, el club se enfrenta a combate. ¡Eso! ¡Eso! ¡El club contra el zapate! ¡No vaya calentando porque esto va a estar dura! ¡Vaya caliente, doña Sarri! ¡O sea, esto va a ser un fight, un fight, un fight, un fight, un fight, un fight con compate! ¡No, excelente! ¡Taliente, doña Sarri! Doña Sarri, enseguida ya piden que ella quiera esto. ¡Vaya caliente! ¿Con Juan del Valle o con Osvaldo? ¡No! ¿Así es usted? ¿No? ¿Con Juan del Valle o con Osvaldo? ¡Ya yo la conozco! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡No, no, no! ¡No, mahala! Si me quieren que venga eso a Teté, yo aquí mismo le quito la Teté. ¿Qué? ¡A Teté! ¡Ah, ok! ¡Ah, bueno! Si viene este bien, nosotros mandamos a Maricel. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién dijo miel? ¿Quién dijo miel? ¡Ya funciona! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Ya saben, hacemos levantos de esta cama. Si se siente un poquito enfermito, se siente desganado, sonrías. Sonrías. Vamos, lávese la cara y póngase feliz porque es viernes, señores. Y vamos a sonreír con la mejor paréntula. ¡Es la vida! ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Ahora sí se lo vemos nosotros! ¡Ahora vos ya se conozco! ¡Chao! Ya falta, como siempre, disfrazión. ¡Ciércamos la semana por supuesto con mucha alegría! Pero empezamos con otras notas, notas por el mundo musical porque en lo personal me impactó cuando me enteré de lo de Lady Gaga. Así es, mejor cambiamos la música, pongamos algo más tranquilo y fuera de lo alocado. Porque Lady Gaga, en los premios Oscars, ella reveló, después de esa canción que presentó, ella reveló que fue abusada sexualmente. Su familia no estaba enterada de su pasado, de lo ocurrido. Y directamente se contactaron con ella. ¿Y quieren ver lo que dijo? ¡Vamos! ¡Vá, este pego! Lady Gaga es una mujer a la cual no le importan las críticas negativas. Tiene una gran personalidad. Muchos la recuerdan por sus videos musicales y otros por sus atuendos extravagantes. En la última entrega de los premios Oscar, Lady Gaga sorprendió a muchos con la canción Till It Happens To You, Hasta Que Te Pase A Ti, dedicado a todas las jóvenes que han sido abusadas sexualmente. Till It Happens To You, You Don't Know It Won't Be Real I'll discover it No one won't be real I'll let you know Although I'm free Till It Happens To You, Happens To You, Happens To You, Happens To You Muestra mucha seguridad, pero pocos conocen su pasado. La cantante fue víctima de abuso sexual. Después de una larga terapia física y mental, hoy puede sonreír. Lady Gaga ha confesado que fue víctima de una violación cuando era adolescente. Ha declarado que el presunto agresor era un productor musical 20 años mayor que ella. Tenía 19 años, iba a un colegio católico cuando pasó todo esto. Pensaba, ¿esto es lo que hacen los adultos? Era muy ingenua. Luego de la gala de los Oscars, su familia se puso en contacto al enterarse que Gaga es una sobreviviente. La mañana después de los Oscars, cuando hablé con mi abuela Ronnie, con lágrimas en los ojos a través del teléfono me dijo, mi nieta querida, nunca he estado más orgullosa de ti de lo que eres hoy en día. Algo que he mantenido en secreto por tanto tiempo y que me avergonzaba, se convirtió en algo que las mujeres de mi vida se sienten muy orgullosas. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Bueno, realmente una canción muy emotiva hasta que te pase a ti. Bueno, es fácil muchas veces decir, me pongo en el lugar de esa persona, pero hasta que tú no lo vivas, tú no sabes lo que realmente se siente. En la última gala de los Oscars, ella al final de su presentación, cuando tocó el piano y cantó con una energía tan bárbara que impactó a todos los presentes. Inclusive a más de uno se le salieron las lágrimas. Lady Gaga también estaba bastante afligida. ¿Perdón? Por muy emotivo. Ah, fue muy emotivo, dice Marcelito. Y sabes que mucha gente, algunas víctimas de agresión sexual también la acompañaron, ¿no? Para hacerse presentes y decir, no deben callar si esto le sucede. Lo que pasa es que ella lo vivió y al momento de cantarlo, por eso es que ella lo siente de esa manera, que transmite lo que ella siente, lo que le pasó. Y llegó a muchas personas, como decía Marcelo, muy emotiva en su presentación. Y saben que ella se publicó en sus redes sociales, si me pueden ayudar, lo que ella le dijo a su novio. Lo que Lady Gaga le dijo a su novio. Sí está. Ahí vamos a ver la graficación. Mira, este es el novio, aquí lo vemos con su novio. ¿Qué le dijo? Y ella le dijo, nunca pensé que un hombre me querría porque sentía que mi cuerpo se había echado a perder por culpa del hombre que abusó de mí. Pero Taylor está enamorado de la superviviente que hay en mí. Sí, esto es un hombre de verdad. Esto escribió Lady Gaga, dedicado a su novio, quien está muy enamorado, por cierto. Claro, mira, hoy en día hablar de una violación no debe ser nada fácil. Decir, ¿sabes qué? Sí, me pasó esto. Y que tu pareja te entienda y que te acepta, ¿no? Mira la preocupación de ella. Ella pensaba que su cuerpo no valía porque otro hombre ya lo había mancillado. Pero, ¿sabes qué? Cuando el amor está presente, puede superar cualquier tipo de obstáculos. Sobre todo, una violación. Pasó. Chicos, sí. Ella casi no le gusta hablar de eso. Sé que le sucedió a los 19 años y era un hombre 20 años mayor que ella. Sucedió exactamente a los 19 años. Realmente ella no entendía lo que pasaba. Ella no sabía la magnitud de la gravedad que estaba viviendo hasta que después, al pasar los años, se dio cuenta que ella no era la culpable. Ella sentía que tenía la culpa de todo, pero después se dio cuenta que no fue así. Y hoy en día es una sobreviviente. Arriba, arriba, qué lindo este testimonio. No callen, señores, no callen. Y de seguir pa'lante, a pesar de todo, seguir pa'lante y nunca detenerlo. Así es. Cambiando de tema, vamos a hablar de Aldo Ramos. El nuevo tema del panameño realmente es contagioso. Pero no me asiento. Y que se le ha dado su tacita de café. ¿Por qué? Porque al parecer el cantante no vino ni por Carlita, ni por Mauricio. ¿Y por qué por Mauricio? Ni tal vez a promocionar su tema. Se dice por ahí que vino a ver a la combatiente Yuribet Cornejo. Mi querido Aldo, coméntenos acerca de este nuevo tema explosivo realmente pegajoso. El tema es un tema bien chévere, una función de mucho ritmo. Tiene algo de tambor, acordeón, tiene ritmo de soca, cumbia. Me siento muy complacido con el tema. Primero porque a la gente le ha gustado. Háblanos acerca del video. ¿Qué vamos a poder ver en el video tuyo? En el video estamos resaltando bastante lo que es la cultura plantillana. Van a ver a esas mujeres hermosas, chicas morenas, moviendo esa falda con esos coloridos bien chéveres. El intérprete de temas como el parrandero y el baile del pescado se sorprendió al escuchar el nombre de Yuribet Cornejo. Y empezó a tartamudear. Y dicen por ahí que usted vino para acá a Ecuador, mi querido Aldo, por la combatiente Yuribet Cornejo. Que ella tiene algo que lo calienta. ¿Qué dice? Tiene su motorcito. Ya respondió, ya respondió. A ver, cuénteme acerca de Yuribet Cornejo. Me dicen que te flechó cuando grabaron este video en combate. ¿De la africana? Sí, exactamente, la rubia. Toda para mí tan hermosa. Excelente, chica. Dígame la verdad, dígame la verdad. No, no, tranquilo. ¿Qué es las blancas? ¿Ah? Las blancas, las mujeres. ¿A blancas? ¿Eh? No, 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 mi querido Aldo. Usted no miente, usted tiene cara de decir la verdad. No, yo no miento. De decir la verdad. Quiero mandarle un saludo a todo el personal, a todas las chicas de combate, a todos los panas de combate. Mi respeto. Ese día compartimos momentos bien chéveres en la playa. Y la chica, ni se diga. Oye, con Yuribé. Aldo Ranz. Yuribé, mucho beso y cuídate mucho. Oiga, a Yuribé le encantan los negritos. ¿En serio? Sí, pues por eso le pregunto que puede haber chance. ¿Ah, sí? Vamos a Panamá, vamos a Panamá para que conozca a la familia. Para el Club de la Mañana, Pilar Rivera. ¿El video se la quiere quitar a Juan del Valle? Y acerca de lo que dice algo. Bueno, él no dice que le gusta o que tienen algo. Pero por ahí se dice que cuando grabaron el video musical. El año pasado. El año pasado. Yo lo diré todo. El de la africana. Yo lo diré todo. Yo estuve ahí en ese baile de la africana. Mira, yo sí vi a Aldo Ranz un poco coqueto con Yuribé. Le hacía ojitos. Y Yuribé con su cuerpazo que se paseaba por ahí. Yo estoy segura que si Juan del Valle no se ponía las pilas, Aldo Ranz se lo llevaba a Yuribé. Pero él no es casado. Ah, uy, ya culo. Casado, pero no se toque. Pero es mucho más adelante. No se pueden perder lo que tenemos porque María Giselle Carrillo revela por qué salió de Código Fútbol. Si es verdad que María Soledad Reyes ocuparía su lugar y además a qué canal se va. Y no solamente eso, porque ambas Montenegro, esta combatiente de cinturita y avispa, se prepara para ser deportera. ¿A quién le quiere serruchar el piso? Déjamos los avances. Creo que a mí o a Carlita. A Carlita. Déjamos los avances. Aquí los ricos y famosos están en la mira. Tú sabes que nadie nace aprendiendo. Y ya tengo como casi cinco años en la televisión y yo creo que no toda la vida voy a durar en realities de competencia. Uno va aprendiendo en el transcurso del tiempo y yo creo que puede empezar por aquí. Además, entérese. El público se pregunta por qué esta lista de Código Fútbol. Bueno, Código Fútbol va a salir del aire. Según periódico se comentó que te sacaban del programa y que pondrían a María Soledad Reyes. Es verdad, eso sí, María Soledad va a estar, pero... Me contó un pajarito y ya tienes nuevo canal. ¡Gracias! 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 No, no, por ahí va, por ahí va. ¿Qué tiene que ver el guacaguaca? ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo cadera. ¡Gracias! 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 Me olvidaba. Bueno, hablando de deporte, de fútbol, todo eso que les gusta a los hombres. Fue una sexy, guapísima cinturita de avispa. ¡Bien! ¡Las medidas perfectas! ¡Bien! Ámbar Montenegro ha sido esta guapa morenaza. Se prepara para el futuro. Ahora va a ser reportera de deportes. ¿Usted quiere saber de qué programa? Te amo la nota. ¡Arriba! ¡Felicidades, Ámbar! ¡Muy bien! 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 Mi querida Ámbar Montenegro, ahora dime la verdad. ¿Por qué con la pelota en la mano? Ahora va a ser, no sé, como tu novio, no sé. Vamos a tenerla siempre a la mano. Voy a sentir la pelota, voy a amar la pelota. No, no, no. Mentira. Pues la verdad, es un nuevo segmento que estamos sacando ahora. No te voy a decir cómo se va a llamar, pero sé que les va a gustar muchísimo. Va a tratar muchísimo de los futbolistas, de qué hacen el día a día. Sus tonificadas piernas y cintura de avispa serán sus armas para poder conseguir las entrevistas con los futbolistas. Y así, meter un gol en la farándula. Yo voy a ir como que más allá de su corazón. O sea, saber qué les gusta, qué no les gusta. Les voy a cocinar, le puedo hacer el desayuno, no sé, algo así. ¿Y no te has puesto a pensar tal vez en que va a haber muchas críticas en tu incursión, se puede decir, en la farándula deportiva? Esto está como que no nada de farándula deportiva, porque no voy a preguntar sobre el deporte, no voy a preguntar de que si metiste goles o no, que por qué eres tan mal jugador o por qué eres tan buen jugador. O sea, esa no voy a ser, no va a ser la típica nota. No, yo quiero saber qué te gusta de comer, qué te puedo cocinar. A ver, dime una cosa, ¿tú vas a ser la reportera sensual con el balón? Sí. Más o menos, si te vas a ir a jugar, voy a ir a jugar contigo, así. Yo creo que tú, con tus encantos y tu inteligencia, creo que la tienes fácil. No sé, yo creo que es súper difícil porque ya estuve llamando por ahí algunos emisioneros apretados, pero nada es imposible. A mí me gustan las cosas difíciles, difíciles de conseguir. Ámbar Montenegro ahora dará combate en el ámbito periodístico. Éxitos en este nuevo reto. Tú sabes que nadie nace aprendiendo y ya tengo como casi cinco años en la televisión y yo creo que no toda la vida voy a durar en realities de competencia. Uno va aprendiendo en el transcurso del tiempo y yo creo que puedo empezar por aquí, como todos han empezado, ¿no? Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Amábamos a ser un lino akin. Ya tiene Carlita, sí Carina, está escurridora. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mirad! ¡Vete, vete. Dale Dale maktazo ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mira! ¡Frentazo! ¡Frentazo! Oye, esta frente no es por gusto. No es por gusto, la verdad. Karina, mira, es la delantera de Karina. Así es. Así como tanta delantera, no, pero ahí hago lo que... Felicidades por Ámbara, que bien que se esté preparando. Y qué chévere, ¿no? Es verdad. Les dan la oportunidad de aprovecharla. Yo se voy a decir algo. Yo creo que Ámbara Montenegro es una mujer que cuando quiere algo, lo consigue cómoda en lugar. Es una mujer muy competitiva. Y bueno, yo sí la veo preparada. Muchos dudarán de su talento o de ella. No, porque no te dudaré. Pero en el momento se verá ahí tu lengua, Carlita Estrella. Lo que yo sí voy a decir, que Ámbara Montenegro dará lo mejor de ella. Y dice que se preparen las reporteras de deportes. ¡Uy! ¡Ya no me mandé! Ella será la mejor. Yo creo que definitivamente eso es lo importante. Obviamente las ganas de querer hacerlo mejor, pero prepararse. Cuando uno se prepare, cuando uno tiene esas ganas, todo sale excelente. ¡Arriba! ¡Cabecita, cabecita! Bueno, pues cambiamos de tema porque siguiendo con este tema del fútbol, vamos a hablar ahora de María Giselle Carrillo. Esta es la canción. ¡Cerrucho! ¡Cerrucho! ¡Esta noche es de cerrucho! Y no lo de María Giselle Carrillo ya no va más en el canal del cerro. Dice que el programa Código Fútbol de los días estuvo ya por más de cuatro años, sale del aire. Las razones y a las cuentas a continuación. Y también está bastante molesta porque en un periódico se especuló de que María Soledad Reyes ingresaba en su lugar. Estoy más a continuación. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos! Hasta el miércoles, María Giselle Carrillo, luego de casi cuatro años, laboró en el canal del cerro. La rubia se despidió de su público y compañeros del programa Código Fútbol. Entonces, bueno, son cosas de la vida. A veces hay que cerrar ciclos, a veces me tocó cerrar este ciclo. Me duele muchísimo, pero creo que es para bien, es para mejor y voy a poder crecer profesionalmente, que es lo que yo quiero. El público se pregunta, ¿por qué saliste Código Fútbol? Bueno, Código Fútbol va a salir del aire porque se viene un proyecto nuevo en Ecoavisa, con gente nueva, caras nuevas. Entonces, era una reestructuración que se estaba haciendo y yo no encajaba lo que yo quería con lo que iba a proponer Ecoavisa para mí. Entonces dijimos, bueno, lo más sano es yo retirarme de la mejor forma porque quedé muy bien con Ecoavisa. Yo tengo un cariño inmenso y soy recontraagradecida porque me dieron la oportunidad. En un periódico se comentó que te sacaban del programa y que pondrían a María Soledad Reyes. Es verdad, eso sí, María Soledad va a estar, pero es mentira que me sacaban, no, nada de eso, fue una decisión. Ellos querían que me quede hasta el último día, estuvieron insistiendo para que yo me quede, pero como lo que yo quería era otra cosa, este, obviamente por eso decidí salir, pero no es que me sacaron ni que nada, nada, eso nada que ver, fue una cuestión de decisión mía de salir. Según el suplemento, expresiones del diario Expreso, María Soledad Reyes ocuparía el lugar de María Giselle. Y ahí se comentó que la joven estaría en la cuerda floja y que le ofrecieron ser reportera y eso no le gustó porque quería seguir como presentadora. Estos comentarios no le agradaron a Carrillo. Prefiero que me llamen por teléfono y me pregunten, ¿es verdad esto o no? No es verdad, porque yo jamás, nunca he tenido ningún problema y cuando me han llamado siempre he estado predispuesta a responderles, ¿no? Así que simplemente me molestó eso y creo que al canal también le molestó porque no eran así las cosas y bueno, por suerte de todo se arregló, conversamos y bueno, y se pudo aclarar de que simplemente es una decisión mía de salir, mía. Yo, María Giselle, decidí salir, nada más. Claro, por ahí cambios en tu vida. Me contó un pajarito y ya tienes nuevo canal. Sí, tengo un proyecto nuevo, gracias a Dios, que voy a empezar la próxima semana, así que ya sabrán cuál es, no lo quiero decir todavía, pero la verdad que estoy muy contenta, muy agradecida por la oportunidad porque voy a hacer lo que me gusta. Mauricio Altamirano, el club de la mañana. Hola, María Giselle, ¿sabes qué? Yo me he quedado asombrada, lo que quiero saber ahora es a qué canal irá. Te cuento, te cuento, te cuento. Ay no, 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 se cuento por aquí, tiene que estar por aquí. Te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. ¿Es el ego? Mira, pero ¿sabes qué? Chismoso nos dice por ahí. Pero ¿sabes qué? Una vez más está comprobado que nadie tiene asegurado un puesto de trabajo. Así es. Y tú lo sabes. Nadie es indispensable en la televisión. Sin embargo, hay que prepararse y seguir adelante. Una puerta se cierra, otra se abre. Claro, a Karina le dio penita, ¿sabes no? Claro, por supuesto que me dio pena y yo la veía, pero como dice mi querida amiga, yo creo que esto, cuando se cierra una puerta definitivamente se abre otra, si eres preparada, si realizas bien tu trabajo, pues hay que tener confianza que seguro le va a ir bastante bien. A menos el Cuy ya nos contó a dónde va. Sí, mira, cuando una puerta se cierra se vienen grandes proyectos y más cuando tú haces bien las cosas. Estoy segurísima que grandes proyectos tendrá y no le faltará trabajo. Uy, pero es cierto que ella rechazó la oportunidad de ser reportera, tú que todos lo sabes. Eso se comenta en el periódico, se aseguró que a ella le habían ofrecido el puesto de ser reportera en el nuevo proyecto, porque sale Código Fútbol y entra un nuevo programa que se llama Estadio, donde va a estar María Soledad Reyes, pero a ella le ofreció ser reportera y al parecer no habría aceptado, pero tiene otra propuesta. Se le va a ver muy bien. Felicidades, pero ¿qué más tenemos, cariño? ¡Muy bien! Tenemos más. Póngame mucha atención porque el día de mañana usted tiene que estar pegado a su pantalla, porque por supuesto, con bombos y platillos se estrena aquí en nuestro canal Belleza Latina. Nuestra belleza latina. Nuestra belleza latina. ¿Y saben qué? Va a estar participando una ecuatoriana. ¡Qué bacán! Guapísima, pero bastante polémica. ¿Quieres saber la quién se trata? ¡Bien! ¡Bien! La cadena Univisión presenta su décima temporada del reality Nuestra belleza latina. Y RTS, el primer canal del Ecuador, tiene el privilegio de transmitir este programa dedicado a la mujer latinoamericana. Varios serán los países que participen, entre ellos, Ecuador, siendo representado por Diana Carlos. La ecuatoriana de 29 años participó en el 2011 en este reality. Asegura no haber ganado por arrogante. La psicóloga confiesa que ahora ve la vida diferente. Tu carácter puede que le guste a algunos, pero puede que a muchos no les guste. Yo creo que no gané en mi año porque ella es arrogante o la tildaron de arrogante, entonces ya me quedé con ese título desde el principio como la arrogante. Pero esa soy yo. Y el que me va a querer o me va a odiar, esa soy yo. Yo no puedo odiar de una manera que no soy. Diana Cano se dio a conocer por su fuerte personalidad y su trabajo como corredora de bolsas en New York. La ecuatoriana viene con más experiencia laboral, madurez y ganas de compartir su historia personal. Y yo voy a ganar nuestra belleza latina porque tengo la belleza y la inteligencia y el corazón. Una combinación perfecta. La reina con visión. Nuestra belleza latina será transmitido por RTS todos los sábados a las 18 horas. No se lo pueden perder. Nuestra representante Diana Cano está ready para competir en NBL VIP. Para el club de la mañana, Carlita Estrella. Bueno, ahí está, señoras y señores. Así que ustedes no se lo pueden perder. Ya saben, el día de mañana a las 6 de la tarde nuestra belleza latina y por supuesto la representante. Que según lo que creemos y vemos regresa más madura. Le dan ahora una nueva oportunidad. Así que la tiene que aprovechar. Y ese título de arrogarse pues se tiene que ir al piso. Claro, porque los secundrianos, bueno, nos ganamos nuestro puesto. Pero también tenemos que marcar nuestra propia territoria. Pero siendo humildes. Ella ya ha madurado por lo que leí en las redes sociales y se la ve mucho más segura. Mira, yo sé que va a ser un excelente papel porque viene preparada, viene ready a dar lo mejor de ella porque viene a ganar. Esta vez no se va a ir por arrogante. No, mañana a las 6 de la tarde están invitados para ver nuestra belleza latina. En la que una de Diana estará ahí participando en un reality de felicidad. No me lo voy a perder. Yo tampoco lo voy a grabar, no lo voy a comentar. Hasta aquí llegamos a ver. Gracias a la gente. Una de las felicidades a Diana Cano de Tahuapa, representante de nuestra belleza latina. Recuerden que íbamos... Que íbamos a ganar. Alegría. Juventud y belleza. ¡Sento! ¡Que viva gente! ¡Que viva! Vamos a ahogar nosotros. Ahí está. Ajá, ajá. Aquí ya se vienen, ya se vienen, ya se vienen unas cositas muy interesantes que doña Sari y Maga nos tienen que contar. A ver, chicas, cuéntenos. Nosotros ya preparándonos, Marcelito, preparándonos. Vamos bien, bien. Bueno, miren, miren, miren esos dos hombros musculosos. Ahora están representando el club de la mañana. Pero también estamos muy emocionados porque están los chicos de Compañe. Hola! ¡Hola! 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 ¡Ah, por la pesada! ¡Basta, Gimán! No estoy soltero ya. Era solo presentación. Vente y va nuevo para acá, para hacer como que realmente no nos queremos. Como siempre, regalándose, Gimán. Ya, pues, oye, ya, por favor, ¿qué pasa contigo? Estás aquí, doña Sarita, le vas a partir el corazón. Está bien, yo no sé de salir llorando en cámara. Bueno, ahora sí vamos a participar. ¡Combate! Eres susto de la mañana. Y pensamos, una participante, porque no solamente vamos a competir los hombres, sino también las mujeres del Club de la Mañana, contra Ámbar, que es Ivanova, el día de hoy, representando a combate. Ahora sí, ya tenemos los participantes elegidos, y en este caso, por combate, va Ivanova. Y por el Club de la Mañana, nuestra ganadora, Marisana. ¡Qué huevo, qué huevo! Bueno, déjenme decirles que el huevo consiste en la rapidez que van a tener con una sola mano, en sacar toda la mayor cantidad de tisús que puedan, sin hacer trampa, uno por uno. Aquí es, eso caliente. Así que, para acá. Vamos, los invitamos a sacar adelante. Vamos, vamos. Háganle masaje en los dedos. Háganle masaje en los dedos. Ya estamos. Ya estamos. ¿Cuál es su mano más rápida? Nosotros en el club estamos acostumbrados a ganar. Podemos obtener con la descanso. Podemos obtener con la mano. No, no, no. Una mano atrás y la otra adelante. Solo con una. Sacar la mayor cantidad de tisús. ¡Vamos, vamos! Eso, vamos, vamos, negra, tú puedes. ¡Vamos, vamos, una, una! ¡Vamos, una, una! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Es más veloz, es más veloz eso. Lo dejo, por favor. Muy bien, muy bien. No me vas a quedar más negra. De uno en uno, de uno en uno, eso. ¡Ibanúa está mal! 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 Se cayó, no me dejaron correr la caja. ¡Por uno! ¡Sí, no cogemos la caja! A ver, mostremos, mostremos. Igual no va a terminar. Y Marisela se quedó con uno, dos, tres. Si no, se hubiera caído la caja. Yo sé que Marisela pudo haber ganado, pero no quiso, ¿no es cierto? Obviamente, lo que sucede es que tú sabes, tengo que darle la oportunidad. Para que se vea con plato Para que cojan confianza El marcador hasta ahora Es que combate va a un punto Y el día de la mañana Se cayó Uno El club Bueno, mejor nos vamos con Marte Que él es el ganador Y póngale muchísima atención porque vamos con nuestro segmento Consulta Express A usted le encanta vestir a su mascota A la mía sí, pero usted sabe Si es bueno o esto es malo para su salud Póngale muchísima atención porque a continuación Lo vamos a saber ¿Es aconsejable vestir a las mascotas? Esto en relación A las personas que acostumbran a vestir A sus mascotas Porque no vamos a vestir A una mascota que está fuera de casa O sea en patio Que es normalmente de raza grande No están acostumbrados a ese tipo de vestimenta Y a los que lo hacen De raza pequeñas Que viven dentro de departamentos O de casa Que sean lo más liviano posible Ya que la vestimenta Gruesa o calurosa Hace que pueda provocar Insolación O aumento de temperatura Las personas que deseen Las personas que deseen Vestir a sus mascotas Buscar un accesorio Que no sea completo En ellos Probarle mínimo Media hora Una hora Con la vestimenta Para ver si están acostumbrados Al uso de estas prendas Muchísimas gracias Y me gustó mucho lo que dijo la doctora Que la verdad Que cuando los perritos No están acostumbrados O en los climas Que son tan tropicales Como los de nosotros Las ciudades costeras Demasiado calor Y a veces por muy delgada Que sea la tela Si el perrito O nuestra mascota No está acostumbrado Puede sufrir Puede morir por calor En el caso de muchas razas Se sofocan las mascotas Exacto Y además Si no están acostumbrados Es un problema para ellos Porque sienten que hay algo raro Y parecería hasta que es castigo Para ellos Y una recomendación Este Por ejemplo Mi perrito es un pug Y tiene el cabello O sea tiene el pelito Muy pequeño En esos casos Solamente Yo lo visto a mi perro Cuando nos vamos de viaje Solamente el viaje Y llegamos a Por el aire acondicionado Por el aire acondicionado Nada más Las razas como chihuahuas Los doberman pincheros Los doberman Todos los animalitos Que tienen el pelo Muy pequeño Podrían vestirlo Pero los que son muy lanudos Por favor No lo hagan Porque esos perritos En nuestro clima Con la humedad que está Mira Es increíblemente Es sofocante para ellos Por favor Y además Pueden sufrir de deshidratación En el caso Yo tengo Un bulldog inglés Y un bulldog francés Y los dos sufren mucho de calor Y podrían morir Por una ola de calor Entonces Hay que mantenerlos frescos Durante el día No podría vestirlos Por más que mi hija lo hace Claro Pero se lo saca enseguida De todas maneras Hay que tener ciertos cuidados Y siempre pregunte a su veterinario Es mejor pecar de exagerado Y prevenir que pueda suceder algo Así es Perfecto Ahora sí Estamos listos Seguimos con los chicos de combate Del club de la mañana Que tenemos un mano a mano Tómate uno ¡Claro que sí! Porque ya estamos listos Para el segundo juego de la mañana Aquí en el club de la mañana Y en esta ocasión Tenemos Por supuesto Por el club de la mañana A Martín Alcarumín Y a Martín Y a Martín Alcarumín ¿Qué es lo que está intentando a combate? A combate tenemos a Álvaro y el delicioso ¡Gimán! 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 Ay, es que yo le pegué una mordidita en mi brazo Está bueno, es desgraciado Bueno Vamos a explicar un poquito De qué se trata este juego, chicos Ahí ustedes ven que tienen una latita, ¿verdad? Y tienen unos fideos tallerines Lo que tienen que hacer es Meter ese fideo tallerín por un extremo Intentar que llegue al otro lado Ok, exacto Y luego, boca a boca Yo, yo, boca a boca Boca a boca Van a llevar las latas de ese extremo Al otro extremo ¿Me partió? Continúa El que lleve las latas más rápido Ese gana ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Ahora sí ¿Entendiste? Sí, porque no importa Ahora sí Vamos a arrancar este juego A la cuenta de uno Dos Tres Ahora Vamos, vamos, vamos Dale, dale, se rompió Dale Sin meter la mano Sin meter la mano Dale, que no Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Súmenos, súmenos Despacio, despacio Despacio Vamos, vamos Eso Sube, eso Perfecto Maríambar también Perfecto Ya tienen una y una lata Vamos despacito Suavemente Tres Solo le queda una lata Acá El club de la mañana Solo le queda una lata Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado, se choca Cuidado, se choca No, por eso pedí que me cambien de participante porque yo iba a perder con Jimmy No, no importa Déjalo A ver, chicos A ver, chicos Así no se puede A ver Tranquila En el siguiente juego Pum, te cuidan ¿Puedo decir algo? Es verdad porque el marcador va uno a uno No sabía que iba a competir Marcelo lo hubiera traído a Careca Ah, de bien a bien Pregúntame bien el marcador A ver, Marcelo no te metas Marcador En el siguiente juego El marcador es combates Club de la mañana ¡Oh, Dios mío! Bueno, pero vamos empatados Uno a uno Es como pagar Este es sordo De este lado Ya, ya no voy a decir más Ya, ya nada Sí, de la llave Los chicos más importantes Que tienen salud Es verdad Oye Pregúntame, ¿cómo va el marcador? Dividido tu corazón Porque una parte es del club y otra parte es de combate Por eso me dejé ganar Ay, no, 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 no No te dejó ganar No, eso está picado Bueno, mientras tanto Vamos a ir hablando Para la otra prueba Está picado Está picada Ella no me gusta perder Mientras tanto Viene el desempate Mientras tanto Vamos con una recomendación de Marisela Marisela Ay, qué galán Qué galán Thank you Thank you Thank you Nosotros continuamos con más Y el día de hoy vamos a ver A ver, mi querida Marisela ¿Tienes por si acaso alguna cena? ¿Algún almuerzo? ¿Salida con tus amigas? Y no sabes qué ponerte Me ha pasado muchísimas veces A mí también me ha pasado muchísimas veces Así que a continuación Para que esto no le pase a usted Le presentamos El outfit del día Con Mariusi Payne Hola, bienvenidas al outfit del día Soy Mariusi Payne Y el día de hoy Les voy a dar recomendaciones De cómo combinar Tu falda negra Que todas tenemos en el armario Y armar diferentes looks Veamos a continuación Si eres de un look mucho más relajado Y coqueto ¿Por qué no combinarlo Con una blusa armada a tu cuerpo? Sobre todo con los colores Tan de moda Neón Combínalo con un collar Muy colorido Seguido a esto Una cartera Que le dé el mismo protagonismo Y por qué no Agregar como accesorio Unas lindas pulseras Los cinturones Con hebillas doradas Están muy de moda Si quieres Seguir definiendo Tu filueta ¿Por qué no usarlo? Recuerda que tu falda negra Es reutilizable Usando la creatividad La puedes convertir En diferentes looks Esto fue todo Por el día de hoy Soy Mariusi Payne En el outfit del día Chao Así es Pudimos ver el outfit del día Querubín Pero Ash Ahora sí Vamos a llegar a la etapa final Porque este es el juego crucial El que define quién gana Si combate O el club de la mañana Así es ¿Cómo es el juego? Te voy a explicar el juego Porque este es el juego Definitivo Mire, tenemos aquí Estas dos andillas partidas Y por el lado del club de la mañana Tenemos a Marcelo Por combate A Juan del Valle Ellos tienen cartas Juan del Valle Juan del Valle Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Juan del Valle 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 No duele por la boca No, no, no Lo que pasa es que yo me hago barra solo No Juan del Valle Juan del Valle perderá Vamos, Juan del Valle Ojalá que pierda Le retiro mi cariño En este momento Bueno, falta Este es el penúltimo Ah, es el penúltimo La idea es que los dos Tienen que lanzar las cartas Que tienen en sus manos Y tienen que clavarlas Acá más o menos Como si fueran dardos Así es No la miren, Marcelo Vamos, Marcelito Confiamos en ti El fin de la mañana Confié en ti Marcelo, Marcelo Quien tiene más cartas Metidas en la sandía Pues es el ganador Está más cerca, ¿no? Yo creo que sí Ahora sí Ahí Póngase ahí ¡Rono! 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 ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es fuerza! ¡Vamos! 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 Acuérdate en nuestro día Pues ¡Oye! ¡Por poquito, Marcelo! ¡Vamos! Más para allá Más para allá, Chito Más para allá, Chito Parece que no han pateado Vamos, vamos Casi, casi lo logras Casi lo logras ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! 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 ¡Casito lo logras! ¡Casito lo logras! ¡Por poquito! Un poquito más Esto no vale No vale No vale No porque tiene que estar Ahí ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! Marcelo ¡Vamos! 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 ¡Exactamente! ¡Faltan, faltan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis segundos! ¡Recojan, recojan! ¡Cinco, cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Cinco, cuatro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No importa! ¡La clavó! ¡La clavó! ¡No! ¡La clavó! ¡Está clavada! ¡Está clavada la sandía! ¡Estaba en tiempo! ¡Estaba en tiempo! ¡Estaba en tiempo! Tenemos tres de acá y dos de acá ¿Qué hizo producción? ¿Cuenta o no cuenta esa que está acá? Sí cuenta porque estábamos adentro del tiempo. ¡Claro que cuenta! ¡Claro que cuenta! ¡Claro que cuenta! ¡Marcelo! A ver, perdón, a ver, yo ya tengo fama de hacer esto bien, muy bien, yo soy muy buena. Marcelo le pone el logo, pone la bala. ¡Sí! 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 Bueno... Entonces sí, es punto de... Tome, le devuelvo. ¡Juan del Valle! ¡Juan del Valle! ¡Juan del Valle! ¡Juan del Valle! 30 segundos más. Espera, 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 hay que recogerla. A ver Marcelo. Aquí tiene, aquí tiene más que Marcelo. ¿Qué van a hacer? Vamos, 30 segundos más tiene para definir por qué estaba afuera. Estaba afuera de la sandía. Marcelito. Bueno... Ok. ¡Listo! A ver, ¿dónde está? Marcelito. Ok, ¿estamos listos? Estamos listos. Estamos listos. ¡Venga, venga, venga! Espérate un ratito. ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! Espérate, 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 espérate. ¡Hola, chico, chico! ¡Hola, chico, chico! Espérate. Se me fue el micro. ¡Vamos, vamos! Ya saben, chicos, sigue acá. Bueno, dale. ¡Vamos! Ok, vamos. ¡Uno, dos, tres! ¡El primero que... ¡Esto! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Adelante, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, Juan! ¡Juan ganó! ¡No, no, no! ¡Juan metió primero la carta! ¡Juan! ¡Juan ganó! ¡Juan la metió primero! ¡Ya saben! ¡Yo soy goleador! ¡Señores! ¡La puntación! ¡El puntaje está así! ¡Dos para combate! ¡Uno, club de la mañana! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¡A ver! ¡Háganla, carita, por favor! ¡Háganla, háganla! ¡Háganla! 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 ¡Club de la mañana! ¡Combate! ¡Combate! ¡Dos! ¡Háganla! ¡Háganla! ¡Pero aún falta un juego! ¡Aún falta un juego! ¡Aún falta un juego! ¡Aún falta un juego! Así es que todavía tenemos que esperar. ¡Venga para acá, chicas! Porque en este momento, ¿quién nos tiene que dar una recomendación? ¡Magachita! Muchísimas gracias mi querida Negrita, el día de hoy vamos a hacer unos caracoles y es un snack bastante saludable para los chicos de pronto usted le quiere hacer un sándwichito de jamón y queso pero es diferente y quiere agregarles algo adicional de proteína que podría ser la salchicha, entonces eso lo puede hacer lo que necesitamos es el pan, que es el pan de molde normal que lo puede comprar sin corteza o quitarle la corteza jamón, queso, salchichas, que esa es la primera opción y la segunda opción vamos a hacerla con un tipo omelette que lo que necesita son huevos, espinaca, perejil, albahaca, culantro lo que usted quiera poner, lo que sepa que le gusta a los chicos y le vamos a poner también semillas de ajonjolí pero también puede utilizar quinoa y dependiendo de lo que usted quiera vamos a empezar haciendo este para que usted lo pueda, para que se lo pueda ver hola Negrita, sí, claro vamos a empezar con los huevos, ¿verdad? que usted le va a poner, gracias mi querida Negra lo que va a hacer es batirlo, lógicamente para hacer un tipo omelette ahí estamos, ahí estamos me acompaña para que vayas viendo ahí lo que usted va haciendo es batirlo y le va a ir agregando las semillas de ajonjolí en el caso de que usted quiera ponerle semillas o si quiere ponerle quino, si quiere ponerle bueno, sal, pimienta, algún y eso ya depende de lo que usted quiera utilizar ahora vamos a utilizar, puedes utilizar también el perejil puedes utilizar albahaca, puede utilizar ya eso lo dejamos a libre elección y lo que le gustan a los chicos apio, le podemos poner también, ¿no? apio, bueno, de todo, tomate bueno, el tomate no lo recomiendo porque no van a poderlo enrollar una vez hecho esto gracias mi querida Negrita lo que va a hacer es en un molde, en cualquiera si tiene uno largo, si tiene uno cuadradito o uno redondo simplemente trate de hacerlo y va a poner el papel que es el papel encerado sí, el papel encerado y lo va a poner aquí y luego va a vertir la mezcla sobre esto ¿por qué? porque después lo vamos a enrollar y esto se va a convertir en el caracol que vamos a realizar una vez que está hecho así lo que va a hacer es prender el horno que ya lo tiene previamente listo lo va a meter en el horno y lo va a dejar ahí cocinar aproximadamente unos 5 o 6 minutos dependiendo de la fuerza ¿puede ser en horno o también lo puedo freír en...? lo puedes freír, pero si lo vas a hacer no, más que de teflón tiene que ponerle, como se hacían ante las abuelitas una latita encima de la hornilla para que no se queme su pírex o el molde que vaya a utilizar que eso es como algo que usted podría utilizar y hay también sartencitos cuadrados sí, también hay sartencitos cuadrados pero pues la idea es que no se pegue ni se vaya a deshacer porque la idea es que quede todo compacto y uno solo para que lo pueda enrollar ahora lo que vamos a hacer este también es mucho más fácil esta es otra opción vamos a unir los panes ¿verdad? si usted les ha quitado la corteza puede comprar pan sin corteza puede ser pan integral puede ser el pan que usted desee y lo que vamos a hacer es unirlos bajo presión con un rodillo y los va a ir amasando ¿verdad? para que queden todos compactitos para que usted los pueda enrollar si vamos a hacer como una masa como que usted estuviera haciendo una masita ¿no? como que le guste una masa cualquiera lo va a seguir enrollando hasta que queden completamente pegados para que vean la idea del pan ya los vamos a levantar para que usted vea que queda como una tira de pancito queda una tira de pan que se une lógicamente por las mismas grasas y los mismos componentes del pan y el líquido también que tiene el agua y el líquido déjame ponerlo aquí todavía amasarlo más y la humedad del ambiente que también hace que se pegue claro ahora hay una cosa adicional cuando usted los vaya a preparar siempre es mejor prepararlos previamente va a utilizar jamón y va a utilizar queso ¿no? ahora lo puede hacer si de pronto su hijo no es tolerante a la lactosa pasa hay niños que no no necesita utilizar queso y puede utilizar un suplemento del queso o algo adicional que sepa que le gusta ¿no? pues ahí es eso ok exacto ya exactamente lo mismo es con la tortilla de huevo ah ya ok eso justo te iba a preguntar exacto el molde de la tortilla de huevo que ustedes vamos a que van a sacar eso de ahí luego lo vas a tener listo para hacer lo mismo o sea la cama sería la tortilla de huevo que es lo que sacas y luego lo vas a ir enrollando ok entendido una vez que ya así sacamos lo vamos a hacer sin quesito lo podemos hacer uno con queso y la mitad va a quedar sin queso ya no importe digamos entonces lo que vamos a hacer es irlo enrollando lo más ajustado que lo pueda hacer precisamente para que todo esto se vaya pegando entonces una vez que ya lo enrollamos así una vez que ya está enrolladito lo que vamos a hacer es sostenerlo lo ponemos en un papel film ya ¿verdad? y lo dejamos ahí hasta que vayamos a hacer el otro rollito y el otro rollito dependiendo de la cantidad de rollito para que se compacte ¿no? para que se compacte y se quede lo suficientemente firme para que no se desbarate lo vamos a sacar y lo que vamos a hacer es cortarlo en rodajas gruesitas entonces usted lo que va a hacer aquí salen tres entonces vamos a cortarlo uno y tres ahí está nos vamos a dejar aquí ¿verdad? y lo siguiente que va a hacer es las salchichitas ya si quieres pasar mi gota te quemas lo hice a propósito que bien usted va a cortar las salchichas aquí vamos a voy a moverlos un ratito para que se los pueda ver lo que va a hacer es en sentido diagonal la idea es que quede como el cuerpito del caracol ¿verdad? entonces lo que va a hacer es con el siguiente pedacito una un pinchito ¿verdad? y le va a colocar la salchicha entonces esto de aquí ya le queda así ¿verdad? y una vez que ya está así le vamos a hacer las orejitas con zanahoria ya finitas finitas así bueno es difícil hacerlas tan finitas porque un poco se les van a partir pero lo más fino que pueda para que no se les parta vamos a hacer un agujero de una salchicha aquí y otro agujero sobre el otro lado ni se va a ver y lo que vamos a hacer es introducir ¡ay! la salchicha es muy grande y no la vas a poder o eso como te va a pasar que se me partió la zanahoria lógicamente lo que va a hacer es que le da el toquecito de las dos antenitas puede quedar una más larga una más corta eso ya depende de la habilidad de lo que tenga para cortarlo y listo está una vez hechos ya tenemos ahí listo todo lo que vamos a hacer es ponerlos en una camita de lechuga como que como que están caminando por ahí entonces va a ponerlo se metieron esos caracoles en el césped los que no quieren las platas y los puso en un plato para que los niños se los coman eso es lo que pasó aquí específicamente claro como el hacer dicho oye pobres criaturas mira esos niños están muertos de hambre los perros salchichas los perros salchichas los perros salchichas ahora estos de aquí son los de los que les enseñaba los de huevo por ejemplo que son de los de omelette si a los chicos no les gusta acelga no les gusta la albahaca bueno no le pongan nada verde ya de por si el huevo es proteína entonces lo va a ayudar que el huevo es una salchicha tienes queso o sea que hay que hacer la medida que sea lo bastante nutritivo entonces aquí lo vamos a poner a otro y ahí les vamos a ir agregando las las antenitas para nuestras ahí el castigate castigate entonces aquí parto otro y listo ya está su camita y la pasa para que para que yo me la coma puedes hacerle ojitos o las puedes simular como te digo como hacer como un césped entonces te puedes ponerlos por aquí como que si fueran roquitas roquitas exacto entonces las pones por aquí yo les chispie algo de las semillas de ajonjolí para que también tengan decoración y usted puede también amasar con las mismas semillas el pan entonces le va a quedar la semilla por dentro perfecto los que ganen se llevan esto de aquí ya ya está ya está ahora sí nos vamos con los chicos porque ya están listos para la siguiente competencia ya están listos para el juego final donde podemos empatar o si efectivamente tenemos los del club de la mañana en manos de quien estamos quien va a competir por el club de la mañana Marcelito cuéntanos como es este juego a ver chicos bueno este juego en esta ocasión va a competir Magachita Magachita no Doña Sari 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 ¿En qué consiste? A ver esta cinta de aquí la van a lanzar y simplemente con la mano una sola mano la van enrollando son dos claro son dos para cada uno ok vamos a sacar un color en cada mano adelante por favor un color en cada mano un color en cada mano por favor doña Sari doña Sari doña Sari doña Sari doña Sari va a perder vamos doña Sari así se puede se puede vamos doña Sari vamos 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 ya Sari 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 de la mano sari 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 A ver. Parciales, pero doña Zari parece como momia. No, no, no. Lo que pasa es que doña Zari siempre está enredada. Por eso es todo. No, no, no. Está bien. Es que iba a cabo, mira, tengo un pedazo rojo de ella. Por eso que lo terminó rápido. Mira, chico pedazo amarillo. Ok, listo. Para que vean que ustedes igual siempre van a compartir. Lo importante es que la voz en uno es el mismo cuerpo, ¿ya? Ajá, sí. El mismo cuerpo de baile. ¿Y ahora? ¿Cuánto? ¿Tomo? ¿Dónde? Ok, listo. Pero bueno, entonces el marcador hasta ahora es 3 a 1. ¡Combate de ganado! ¡Calió combate! Bueno, se llevan un eternamente gracias, chicos, por haber participado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver el almuerzo. Mira, mira, mira lo que va a recibir, ¿eh? ¿Cómo hace mi gusto? ¡Ay, son caracoles! Las caracolitas, coja. Tenemos que estar en fe, ¿verdad? Sí, también, también. Este es de 1. ¡Claro que el almuerzo no es de 1! Yo tengo que retirarme, tengo que hacer algo importante. No, pues no es de 1. ¡Ve! ¡Oye! Es mal creado. No va a la almuerzo. No le gusta eso. ¡Claro que ganaron al almuerzo! ¡No puedo sacar! 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 Si ustedes me permiten, la producción también, tenemos que darle un cumpleaños. ¡Oh, yo voy a hacer! Un cumpleaños, por favor. Un cumpleaños para una nena hermosísima, de una sobrina de una gran amiga mía, por favor. Ahí la tenemos en pantalla. Ella es Valentina Reyes Góngora. Cumple un añito. Te mandamos un beso inmenso. Estás hermosa. Sigue creciendo así de linda y junto a tu bella familia. Que tengas un excelente cumpleaños, mi querida Valentina Reyes. Gracias, mi amor. ¡Gracias, Valentina! ¡Un beso para mi madre que me está viendo! ¡Un beso para mi madre, mi hermana, mi tía, mis hijas! Queremos agradecerte, queremos agradecerle a los chicos de combate. Ivanova, mi querido Germán, Juan del Valle y también la bella, la bella. ¡Cambiarán la batalla! ¡Ellos siempre! ¡Amén! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, pórtate bien, oye! ¡Y muchas gracias a Kari y al querubín también, que nos han acompañado esta semana! ¡No puedo irme, yo! ¡Ellos siempre sirvo para mi diseñadora! ¡Oiga, pero! ¡El nombre es Martín Pinocha de los Monteros! ¡No, un abrazo! ¡Hasta luego, si Dios permite! ¡Ya sabe, disfruten mucho su fin de semana! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias a todos! ¡Hasta luego, Marcelo aquí!